Qué chistoso, tú te pusiste de gallo y don Justino de gallina No, no puede ser doctor, es imposible que yo esté embarazada ¿Pero por qué si no te estabas cuidando? Rogelio, apenas hace 15 días me dejé de tomar las pastillas, por Dios Cuando seas tan joven y fértil no es raro que esto suceda, yo lo veo muy seguido No doctor, usted no me entiende, no puede ser que yo esté embarazada Es la emoción, la sorpresa, mi amor Ay, Rogelio, no te emociones ¿Qué? No puede hacer otras pruebas, tal vez hay un error Justina, por favor, esto es absurdo Ay, Rogelio, por favor Si la señora se va a sentir más tranquila, no veo inconveniente en hacer otra prueba Pero les entregaré el resultado mañana Sí, por favor, doctor ¿Qué pasó? ¿Ya se alargó? Lo mandamos por los chescos Bueno, ya apagué la cuenta, así que nos podemos ir No, 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 al contrario, ya nos podemos quedar Perdón, Max, es que como te he contado, Justino no se ha portado nada bien con mi familia No lo podemos ver bien pintura Pero ya se alargó, siéntate, vamos a pedir el postre ¿Qué onda, mi reina? ¿Nos estamos juntos o qué? Hasta un lado, Juancar, no quiero problemas, quítate Extraño, precioso No, que te pasa, señorita, quítame Ay, 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 ¿de cuándo tan agresiva, chiquita? Desde que estoy con mi novio ¿Estás ciego, tarado o qué? ¿Tú? ¿Novio de manita sudada y toda la cosa? Nada, reír, tú no naciste para eso, mami Ándale, vamos a recordar, ¿ví? Quítate, Juancar, quítate Quítate, quítate Ya, señorita, no quiero hablar contigo Iván, no tiene nada de señorita Tú no tienes nada de hombre ¿No? Si quieres te enseño ¿Por qué no te largas antes de salir lastimado? Mi estúpido, a mí nadie me tiene que decir Lo que tengo que pasar, así que... ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, qué te pasa! ¡Vámonos aquí! Con el chico de esa que no sabe mantenerse en pie Es mejor que lo saques antes de que lastima a alguien más ¡Sáquelo! ¡No, no! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Cervilletas! Perdóname Perdóname ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si, 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 te pierdas una copa ¿Cuál es el problema? ¿Que cuál es el problema? Estás embarazada, Cristina No puedes tomar ¿Sabes qué? Hay un error, así que mejor no te hagas ilusiones ¡No, sí! Sí, sí, me hago ilusiones El doctor acaba de decirte que lo estás embarazada ¿Y sabes qué, qué significa eso? Que soy el hombre más feliz de la tierra ¿Qué no estás contenta? ¿Pero qué te pasa? Ay, lo que me pasa ¿Quieres saber lo que me pasa? Sí, sí, tío. Disculpe. Buenas noches, Adelaida. ¿Qué pasó? Voy a preparar algo para cenar. Sí, lo que diga la señora. No, para mí nada. Tengo mucho asco. Prepárale algo al señor que está tan contento. Está bien, que quieras, que no tengo cabeza para pensar. Vamos a ser papás, la señora está embarazada. ¡Muchas felicidades! Con razón, ya decía yo. Muchas gracias, Max. Gracias. No, 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 no. No tiene nada que agradecer. Al contrario, fue un placer para mí. Además, estaba en deuda con ustedes. Y bueno, espero que se repita más seguido, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Yo ahorita los alcanzo, mamá. Solo voy a despedirme de Max. Rápido. Está bien, pero no tardes. No. Ay, me encanta cuando te portas así, como todo un caballero. Hay algo que me está molestando y que me tiene muy mal. Muy, muy desconcertado. ¿Qué cosa? Quiero que me digas exactamente qué está pasando entre tu jefe y tú. Claudio me dijo que sales con él. La única relación que yo tengo con Rodrigo Charolete es de trabajo. Es estrictamente laboral. Eso no fue lo que me contó Claudio. Pues no tengo idea de dónde sacó que salgo con mi jefe. Yo no sé si Claudio lo dijo porque porque no le di ninguna esperanza, porque le pedí que dejara de buscarme. No. Le dijiste que estabas muy clavada con un chavo. Max, me refería a ti. Pero a lo mejor, como no dije tu nombre, pues él pensó otra cosa, no sé. ¿Lo juras? Claro, no tengo por qué mentirte, al contrario. Yo lo único que quise fue dejar de alimentar las ilusiones de Claudio. Sí, siento haberte reclamado. Es que me gustaría sentirme más seguro de tu cariño. Amor, yo te amo, de verdad. Te lo voy a repetir mil veces hasta que te canses de oírlo. Exacto. Ese es el punto, que me lo dices. Dices que me amas, pero siempre estás ocupada. No tienes tiempo para mí. Cuando lo tienes, no me dejas acercarme. Con tus palabras me dices una cosa, pero con los hechos me dices todo lo contrario. Miriam, no digas eso, por favor. ¿Qué quieres que te diga? Eso es lo que yo siento. Yo ya te demostré que quiero algo contigo, que es muy serio y que es para toda la vida, pero siento que no es recíproco. Yo quiero estar contigo. ¿Sabes cómo me hace sentir? Yo también quiero estar contigo. Demuéstramelo. Yo no quiero que haya ninguna duda entre nosotros, Max. Quiero estar contigo y te lo voy a demostrar porque... porque quiero que seas el primero y el último hombre en mi vida. ¿Mañana en mi casa? Va a ser la noche más maravillosa de mi vida y de la tuya. Te lo prometo. ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el mal de la cabeza? ¿Cuál es el mal de la cabeza? En serio, a mí no tienes por qué darme explicaciones. Es que no quiero que pienses lo peor de mí, por favor. O que cuentes cosas que no son. Para mí el tipo ese insultó a una dama y se llevó a su merecido. Eso es todo, no hay más. Ya me siento muy cómoda. Pues vamos, te llevo a tu casa. Gracias, Rodrigo. De verdad, gracias. Lo que hiciste, pues nunca hubieran hecho nada así por mí. Espero que con lo de hoy Max haya dejado de ser el sinvergüenza que todos creían. Nunca he pensado eso. Solo quería saber si era capaz de comprometerse realmente. Pues ya vieron que sí, mamá. Ay, hija, ojalá nunca te arrepientas de haberlo escogido él. ¿Por qué lo dices? ¿Tú no crees que... Por nada, hija. Lo digo solo porque te quiero. Una madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Bueno, me voy a dormir. Unas noches, mi cielo. Descansa. ¿Qué tiene mi mamalia? Max fue amable. Atento, se portó bien con todos. Nadie puede negar eso, pero... pero hay algo que no nos acaba de gustar. Tal vez es lo mismo que siente mi mamá. Ay, no puede ser. Pero no me hagas mucho caso. Lo importante es que tú estés conmigo. Espera. ¿Y Max? Muy bien, gracias. Claro que todavía no hemos pensado en unirnos a vivir juntos como tú con tu novia. ¿Qué? ¿Era ella de la que hablabas cuando me dijiste que ya habías encontrado a alguien? Adelante. Ay, es que vi luz en tu cuarto. ¿Estás bien? Sí, sí. Es que estaba leyendo, pero... ya me voy a dormir. ¿Tú qué haces despierta tan tarde? Es que se despertó a José y luego se durmió y ya no puede dormir. Es que... ¿Tienes algún problema? Es mi conciencia la que no me dejó dormir. Me siento muy culpable. ¿Culpable? ¿De qué? Es que... te he engañado, José María. Porque juro que te amo. Y tiré el techo de la casa para poder venirme para acá y tratar de... de conquistarte. Pero ya me di cuenta de que nada de lo que ha intentado me ha servido porque para ti, pues, yo no existo. Claro que insistes. Sí, pero... Pero... Pero no como yo quisiera. Ya sé. Ya sé que tú quieres a otra aunque ella no te quiere. Sí, sí. Es verdad. Vas a perder la vida esperándola. Mira, yo solo quiero que todo el amor que siento por ella se me acabe. ¿Y cómo se va a acabar? Si ni te da chance de buscar otras oportunidades. Quiero hacerlo, Candela. Pero cuando llegue el momento, no sé cuándo sea, pero... ahora no es. No lo entiendo. ¿Cuándo quieres que me vaya? No, no, no. Yo no quiero que te vayas. Y agradezco tu sinceridad, aunque... todo lo que me contaste ya lo sabía. ¿En serio? Sí. Sí, y puedes quedarte el tiempo que sea necesario. De hecho, yo ordené que empiecen la construcción por tu casa. gracias. Bueno, 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 solo espero que esta vez no la tires de nuevo porque si no va a ser tu bronca, ¿eh? Y también quiero pedirte que le bajes las atenciones conmigo, ¿sí? Ay, pero pues es puro agradecimiento. Sí, pues sí, pero más vale. Ya hasta Torebio me dijo que estás muy lanzada conmigo. Pues es que así soy yo, crendona por naturalista y yo te debo mucho. Sí, lo he notado, ¿eh? Pero por eso más vale, ¿ok? Bueno, voy a tratar de dejarle. Lo que sí no te prometo es dejar de quererte. ¿Te sientes mal? No, bueno, sí. Yo venía a buscar. ¿Qué? Venías a buscar. Venías a buscar esto, ¿no? Por eso estás tan segura de que los resultados del doctor están mal, ¿eh? No, yo solamente quería saber cuándo fue la última vez que me las tomé. Solo eso. Ah, no es mal que solo eso. Ahora ya podemos volver a la cama, ¿no? Necesitas descansar. ¿Sabes por qué? Porque estás embarazada, amor. Necesitas cuidar al bebé o necesitas cuidarte tú. Y gracias al idiota de Juancar, ¿quién sabe qué está pensando Rodrigo de mí? Ay, pues ya te dijo que no le importó lo que dijera el tipo ese. Además, se defendió y hasta le rompió la boca, ¿no? Pues sí, pero no me gustó nada cómo se despidió de mí. Me fue a dejar a mi casa. Iba a supercer y cuando se fue ni siquiera me dio un beso. Me quise acercar y me batió gachísimo. Ay, qué mala onda, Iris. Pero ya ves, eso te pasa por ser tan facilota. ¿Y tú qué? ¿Qué tal con Max? ¿No le metes todas las noches a tu cuarto? Ay, bueno, sí, 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 pero Max es diferente porque Maxi sí me va a responder. Ay, pobrecita, eso dice ahorita. Pero deja que se aburra de ti. Lo voy a casar antes de que le dé tiempo de dejarme. Ya le estoy echando el oso. ¿Y cómo tú? Yo logro que mi papá lo acepte y no solo eso, Iris, sino hasta allá le va a dar trabajo a sus nuevos negocios y ya que lo tenga donde lo quiera tener, pues me caso. Pues mira, si lo que te interesa es solamente casarte. Chavísimo por ti. Pero te recuerdo que las noches apasionadas con Maxi están por terminar. Muy bien. Quedó de maravilla. Voy mejorando, ¿verdad? Mucho. Te quería comentar que tengo una invitación para un evento de moda. Me gustaría que me acompañaras. Eh, Rodrigo, yo tengo novio. ¿No te estaba invitando a salir? Perdón, yo no entendí. En este giro empresarial este tipo de eventos es muy común. Necesitas fobiarte. Es estrictamente profesional. Bueno, en este caso, claro que sí. Cuenta conmigo. No hay problema. Mariela, ya sabes que no me gustan las visitas sorpresa a la oficina y menos sin avisar. Pues tú te lo ganas, Max. Ayer no nos vimos y yo estoy cansada de acompañar a mi mamá a ver muebles y cosas para el departamento Tucho. Sí, sí, pero esto no es un club social. Yo tengo trabajo que hacer. Me van a correr. No, no te van a correr. Tú vas a renunciar. No puedo. No puedo. Hasta que tu papá me ofrezca algo en concreto, no. Así que mientras eso no pase, necesito cuidar mi chamba. Y por cierto, hoy a la noche hay junta de pilotos y no te voy a poder ver. ¡Ay, Max! ¡Ni modo! Así son las cosas y por favor no me hagas escenitas aquí. Pues espero que te corran lo antes posible porque yo ya estoy cierto. Sí, mamá. A lo mejor voy a ir a sonar con Max. No te apures si llego medio tarde. Sí, sí, mamá. Un beso. ¿Por qué dudas, Violeta? Si es por amor. ¿O será porque no quieres pensar en alguien más? No. No, no, no. José María ya tiene otra. Te voy yo a matar, Candela. ¿Cómo se te ocurre decir la verdad? Ay, pues, ¿qué quieres? Tenía mucho cargo de conciencia. Además, no tienes que enojarte conmigo porque no te eché de cabeza. Le dije que la idea había sido mía. Ay, menos mal. Y en vez de regañarme deberías de aprender a decir la verdad. Ay. ¿A qué huele? No, no sé. Huele como... como alcohol, como ater. No. No. Huele como... como repelente. Ya. Huele a don Toro. ¿Qué tal mi nueva loción? La loción que se llama matador. La loción que no mata, no más atarán. ¿Y a quién quieres mandar? También no es eso para los burras. Oh, claro. ¿Y qué? ¿No vamos a ir a saludar a Jesúsa? Hola. Estás guapísima. No, no, no. Tanto como yo quisiera vengo del trabajo. Vente, vente. Cierra los ojos. ¿Para qué? Tú confía en mí y cierra los ojos. Ven, ven, ven. ¿Qué pasa? Tú confía en mí. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ay, Max, me siente rarísimo. Tú confía en mí, confía en mí, confía en mí. Mira. ¿Te gusta cómo arregla el lugar? Max, está hermoso. Ay. A ver. De cara. Un poquito. Para esta señorita. Está hermoso, te quedó hermoso. Esto es para ti. Salud, mi amor. Salud. Por la mujer más linda del universo conocido. A quien amo profundamente y a quien me comprometo a ser feliz por el resto de nuestros días. Max, ¿de verdad me amas tanto como yo a ti? Eso no lo dudes nunca. Pero la pregunta es otra. ¿Me amas tú a mí tanto como yo a ti? Sí. Entonces, no tenemos nada más que decirnos con palabras. más. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!